Ay, me quieres derrotar No, me quieres ver chupar Vienes a tocar a la puerta de mi mente Solo para molestar Pero se te olvida que Jesús es fuerte Y te va a derrotar Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Ya no quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es vaso de suciedad Son puras mentiras Mentiras, mentiras Todo lo que dicen mentiras Mentiras, mentiras Eres un cobarde que dice puras mentiras Mentiras, mentiras Solo me amarga la vida Mentiras, mentiras Estoy harto de tus juegos Vete de mi vida Música Música Ya la patada te di Aferrado de mi vida sigues, solo la puedes desear Porque mi vida a ti no te pertenece, aunque perfecto no soy Siete veces yo me caigo, siete veces me levanto Ya no quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das, es basura y suciedad Son puras mentiras, mentiras, todo lo que dices es mentiras Mentiras, mentiras, eres un cobarde que dice puras Mentiras, mentiras, solo me amarga la vida Mentiras, mentiras, estoy harto de tus juegos desde mi vida Mentiras, mentiras, todo lo que dices es mentiras Mentira, mentira, eres un cobarde que dice puras mentiras, mentiras, solo me amarga la vida Mentira, mentira, estoy harto de tus juegos, vete de mi vida Esas palmas que se escuchen